Buenos días, un jurado popular ha declarado no culpable a Francisco Camps en el caso de los trajes. Buenos días, Ricardo Costa también ha sido absuelto de cohecho impropio. Hoy continuarán las reacciones sobre ese fallo judicial. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha convocado a los medios Ernest Zurriaga en el Palau para dar su valoración. Así es, el sustituto de Francisco Camps al frente del partido y de la Generalitat desde aquí. Y la cita política y económica del día será a mediodía en Berlín. La canciller alemana recibe al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en su primera visita oficial a Alemania. La política de ajustes iniciada por el Ejecutivo español centra la agenda del encuentro. Macarena Bartolomé, buenos días. Buenos días, la reunión se celebra cuatro días antes del primer Consejo Europeo. La policía ha detenido en Francia al fundador de la compañía que comercializaba protesis mamarias de silicona fraudulentas. En el momento de la detención, Jean-Claude... Y nada más conocer la sentencia, llegaban las primeras reacciones. Satisfacción en el Partido Popular y respeto a la justicia en el Partido Socialista. Volvemos a Valencia. Ernest, esta... Gracias, Nacho. Y para hoy también está previsto que quede visto para sentencia el juicio contra el expresidente de Baleares, Jaume Matas, por los presuntos pagos irregulares al periodista que le escribía los discursos. Concha Rosillo, Baleares... Hoy es el turno de los ministros de Defensa y de Hacienda para explicar en el Congreso las prioridades de sus departamentos. Lo previsto es que Morenés aborde el plan de austeridad en las Fuerzas Armadas. Estrella Moreno nos avanza. ¿De qué hablará Cristóbal Montoro? Buenas tardes. Ha resumido sus funciones después de tres semanas de baja por una operación de tiroides. Después de firmar... La policía ha detenido en Francia al fundador de la compañía PIP que comercializaba prótesis mamarias fraudulentas y a un ejecutivo de la compañía. En el momento de la detención... Y hoy nos vamos a despedir con moda porque París presenta durante esta semana las colecciones de alta costura para la temporada primavera-verano. Una de las novedades de este año es la vuelta de Versace después de ocho años.